Virgencita del Consuelo Y su amor repara Virgencita del Consuelo Ayúdame a conseguir Virgencita del Consuelo Ayúdame a conseguir Lo que conseguir no puedo Ayúdame, sí, a conseguir lo que quiero Ayúdame, Virgencita del Consuelo Virgencita del Consuelo Ayúdame que no puedo Ayúdame que no puedo Es una linda trigueña y no me quiere a mí Es una linda trigueña y no me quiere a mí Yo te pido, Virgencita, ayúdame Sí, ayúdame, Virgencita, ayúdame Virgencita del Consuelo Ayúdame a conseguir, Virgencita del Consuelo Ayúdame a conseguir lo que conseguir no puedo Ayúdame, sí, ayúdame, Virgencita, ayúdame Virgencita del Consuelo Virgencita del Consuelo Ayúdame, sí, ayúdame, sí, ayúdame, sí, ayúdame Es una linda poseña y no me quiere a mí Es una linda poseña y no me quiere a mí Yo te pido, Virgencita, ayúdame Sí, ayúdame, sí, ayúdame, sí, ayúdame, sí, ayúdame Sabor con los hijos de quiseña Virgencita del Consuelo Ayúdame a conseguir, Virgencita del Consuelo Ayúdame a conseguir lo que conseguir no puedo Ayúdame, sí, a conseguir lo que quiero Ayúdame Virgencita del Consuelo Virgencita del Consuelo Ayúdame que no puedo Ayúdame que no puedo Es una linda mujer que no me quiere a mí Una linda trigueña que no me quiere a mí Yo te pido, Virgencita, ayúdame Sí, ayúdame, Virgencita, ayúdame Ayúdame, Virgencita, ayúdame, sí, 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 ay